¡Hola chicos y chicas! Soy yo, Bebeka, el bebé de Josyordaddy Recordad que si no queréis perderos ningún vídeo Tenéis que dar al botón de suscribirse, darle a la campanita Y seguido activar las notificaciones Para no perderos ningún vídeo del canal ¡Rápido! Estoy buscando gente para participar en Josyordaddy Para ello tenéis que escalaros el Discord Es gratuito y mejor que Skype y TeamSpeak Os registráis, os metéis en mi servidor Que tenéis el enlace en la descripción Y los más activos serán los elegidos Además podréis hablar conmigo Y también podréis crear vuestro propio servidor ¡Vale! ¡Hala! ¡Ya está! Bueno, ahora que ya he dejado aquí a la hermana de Belén Ya parece que todo vuelve un poco a la normalidad Aunque no sé a qué demonio se refería ¡Uy! ¡Se escuchan truenos! Aunque no sé a qué demonio se refería con aquello de Que Belén tiene un problema, una enfermedad ¡Hola Timmy! ¿Cómo estás? Mal, papi ¿Por qué mal? Porque me pegaste, tonto ¡No te...! ¡Pero! ¡Pero papi! ¡Que era broma, Timmy! ¡Que no te pego! A ver, hijo mío, cuéntame ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás mirando por la ventana? No sé, porque noto algo extraño, papi ¿Algo extraño? ¿Dónde? Tiene cielo Hay nubes, solo eso Bueno, da igual, papi Tengo que poner el de todo likes ¡¿Cuál va a ser el de todo likes?! El de todo likes va a ser de 5 likes por segundo ¡5 likes por segundo! ¿Qué es lo van a conseguir, papi? O sea, que siempre que refresquen el vídeo Tiene que haber 5 likes más Sí, o sea, yo los dedo a todos Tienen que conseguir 5 likes por segundo ¡Tengo una idea! Y si lo consiguen, ¿qué te parece que...? ¡Vuelva tu hermanita! Es mi hermanita, no la conozco ¿No conoces a Yui? ¿Quién es esa? No la cono... ¿Yui? Tu hermanita, sí Y la conoces No sé de qué me hablas, papi Ah, puede ser porque hace mucho tiempo que no la ves No sé de qué me hablas Bueno, vale Oye, Timmy, ¿por qué me cierras la puerta en la cara, hijo mío? ¡Vamos a buscar a William, papi! Vale, pero ¿dónde está William? Está en su habitación Espérate, a ver En su habitación ¡Toc, toc! ¡Adelante! No, no hay nadie Aquí no está ¡Oh, el jamón! Espérate Ya está A ver Vale ¿Dónde está William? Quizás estará por arriba Vamos, Timmy, sígueme ¿Por arriba? ¿Dónde está? ¡Ah, mira, está ahí! ¡Hola, William! Se aproximan unas nubes Te tengo que dejar ¿Qué? ¿Qué ocurre, William? No, nada ¡Ostras, Pedrín! ¿Qué ocurre ahí? Mira, ¿lo veis, chicos? ¿Qué es eso? No, no, no Son nubes No te preocupes ¿Nubes? Sí Vale No hay nada por lo que preocuparse Sí, sí Dame un momento, bebé Sí, sí Timmy La cosa está bastante fea Creo que algo está pasando Mira ahí No es como si No llego ¿No se están volviendo como muy negras las nubes? Tiene bastante mala pinta No sé, papi Parece que va a llover Sí, parece que va a haber tormenta Mucha tormenta Por lo visto ¿Qué está dando William, papi? No lo sé Espérate Lo posible para que no les pase nada William Hablamos pronto ¿Qué? ¿Qué ocurre? No, estaba Frotando el tridente Para limpiarlo Mira por esta parte Mira por esta parte Está sucio ¿Ves? Sí, sí, lo veo Frótalo Frótalo un poco Espera, espera ¿Cómo se? Espera ¿Así? ¿Así? ¿Te gusta así? ¿Así? 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 Sí ¿Por qué haces aquello? Vale Pero el capitán está ahí arriba Vamos, vamos A ver Capitán Capitán Disculpe ¿Qué está pasando? Estamos escuchando como tormenta Y cosas extrañas Y aparte ¿Qué está eso, señor capitán? ¿Pasa algo así esta noche? He visto a William hablando por teléfono Diciendo que había tormenta ¿Y qué les pasa a las hojas de los árboles? ¿Están cayendo? Buenas tardes, tripulante ¿Alguna duda? Sí, ¿qué ocurre? Que hay... No sé O sea, mi compañero William Estaba hablando por teléfono Hiciendo algo de una tormenta y demás Y ya teníamos que haber zarpado Bueno, eso no, hermano Las inclemes y hace el tiempo Están a la orden del día Pero si parece que hay mucho viento Que hasta aquí dentro Se están cayendo las hojas de los árboles Es porque son hojas perenne Ah Sí, su compañero tiene razón Ahora resulta que Dentro de poco tiempo Embarcaremos dirección A la villa de Jujordani Pero antes que nada Tenemos que recoger un paquete Paquete, vale ¿Y dónde está el paquete? Un paquete que está Donde la isla central está El repartidor este Sí, sí, la isla central está ¿En el raíz de la derecha? En el raíz de la derecha O sea, el camino creo que era el... Así que una vez recojamos ese paquete Ya podemos irnos Bueno, pues vaya a recogerlo Y nos vamos Ya no podrá importarnos Lo que le ocurra a esta isla Vale, pero... Bueno, pero recójalo y... Y nos vamos Sí Bueno, es que estoy un poco ocupado ¿Ocupado? ¿Haciendo qué? Sí, bueno, estoy haciendo preparativos Porque se avecina algo gordo ¿Cómo que algo gordo? Capitán Responda ¿A qué se está refiriendo? Oiga Quietito, eh Pepeca Que a lo mejor nos pueden echar del crucero Por favor Es información confidencial Vale Bueno, pero ¿quién recoge el paquete entonces? Sí Pues puedo decir vosotros si queréis Os dejo el trabajo ¿Nosotros? Hombre, pues Tanto como querer creo que no Mande a uno de sus tripulantes Vale, yo voy, señor capitán Adiós Ostras Que negan están las nubes ahí Mirad, chicos Venid Esto ¿Queréis que...? Un momento Mirad eso ¿Queréis que eso...? Da mal rollo, eh? No, deben ser nubes que se mueven con el viento Hay twinitos Pero papi, corre aquí rápido Que ya, que ya Que estoy yendo Que estoy yendo Que estoy yendo Timmy Estoy yendo Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es No, a la villa de Jujudani Ya, yo también tengo ganas de volver Timmy, ¿cómo te has tirado por ahí? Por aquí hay rápido ¿Qué demonios está pasando? No lo sé Hay mucho viento Pero, esta es la primera vez que veo Aquí hay rápido, papi Es la primera vez que veo esto, chicos No sé vosotros Te voy a tirar mis poderes.exe Pero Timmy, ¿para aquí quieres tus poderes.exe? ¿Aquí? Para poder volar ¿A dónde estamos yendo exactamente? Exactamente Creo que es por aquí El camino de la derecha Es la línea B ¿La línea B? Sí, ¿alguien tiene un railcard? Creo que yo La línea B de bocazas De Bebeca Venga, venga Vamos a prepararlas A ver, una aquí Julián, te he visto algo en la mano ¡Vaya, papi! Vale, adiós, William Pero si voy con vosotros Que ya lo sé, pero Oye, era este camino, ¿verdad? A ver si nos hemos confundido No lo sé Yo te estaba siguiendo a ti Tengo la impresión de que sí Esta vez es mío Vale Sí Chicos, esto está siendo muy Chumbo y siniestro Me da mala espina Timmy Así haces que vuelva de rebote Venga, vamos rápido El paquete ¿Dónde estará el paquete? Vamos a venir por aquí Estoy intentando activar el GPS Pero al parecer con el temporal Se están interrumpiendo Las comunicaciones ¿Interferencias? Sí Eso parece Mira, chicos Aquí hay un cofre ¿Qué será? Paquete del capitán Espera un momento ¡Este es, papi! ¡El paquete del capitán! ¡Papi! Espera a ver ¿Qué hay dentro del paquete? No deberíamos hacer eso Sí Es que Fue así que No estaba Hay una ametralladora Seis dólares Y un libro ¿Una ametralladora? Sí Espera un momento Voy a leer el Espera un momento De hecho, espera Quiero comprar una cosa Sí A ver ¡Ostras! Vale, sí, vale, vale Sí, bueno Sí, adentro del paquete A ver, vamos a ver Leer el libro El libro dice Deben desalojar la isla A toda velocidad Se aproxima un tornado De grandes dimensiones Sálvense la vida No, lo de antes Que se aproxima el qué Sí, que deben desalojar la isla Se aproxima un Eh Chicos Papi, ¿qué pasa? Chicos ¿Qué es eso? Sí, eso estoy dándome cuenta ¿Qué ocurre? Timitomi Espera, espera Timitomi Dios, está saliendo todo volando Pero Timitomi, rápido Chicos William, William, William ¿Qué sucede? Que no salgo volando ¿Por qué no? ¿Por qué no salgo volando? Timitomi No lo sé Quizás es Quizás es porque Cero 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 Miren esto, chicos Pero Es extraño ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué coño? ¿Qué has hecho? William, has hecho algo William 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 Que estoy volando William Que me caigo La madre que me ha morido William Sacadme de aquí Chicos Que no Que 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 Ay Timitomi 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 Vale, vale Me he quedado aquí atascado Me he quedado aquí atascado Vale Ay Chicos Chicos Que de buenas que pasas Que me he quedado aquí atascado No, no Que vuelvo a volar No, 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 no Ostras Que velocidad No Chicos Que esto sigue girando Que a mí se pone más chungo Espera Me pica Cuidado Intentaré Cuidado Que cuidado Quieres que tenga Pero Oye, ey, ey Que me queda la piscina Uf Bueno No William Agárreme Espera Estoy intentándolo Agárrate el tridente ¿Qué? ¿Cómo quieres que me agregre? Chicos Chicos Empiezo a sentir como Me pica mucho el cuerpo ¡Ay! Papi Pero Papi William ¿Qué hacemos ahora con papi? Intenté salvarle Pero se ha dado un golpe en la cabeza muy fuerte Papi, por favor Mejódate, papi Pepeca Si nos escuchas Tienes que volver No camines hacia la luz Eso, papi No camines hacia la luz Venga, pon un cachito pizza, papi Que siempre te gustaba pizza, papi Mira que quedó el teléfono A la bomba Mira, mira Borro los vídeos y todo, papi Por favor, vuelve Espera, los borro yo también Que me los pasaste por WhatsApp Eso, eso Dos mías Lo hemos volado Ya está No hay amantes de Belén Ni nada Papi ¿Bebeca? ¿Timmy? ¿Qué pasa, William? ¿Sabes qué es lo peor que puede suceder? Que se muera, papi No, tranquilo No creo que se muera Bueno Esperemos que no Pero podría perder la memoria No, pero No, pero Yo tengo Yo tengo 8 gigas en el móvil No, me refiero a la memoria de la cabeza Timmy Tommy No, papi No, pero papi Recuérdame para siempre No, papi No, papi